Música Nosotros somos parte de una holding holandesa, ya estamos 26 años en Colombia, somos una empresa colombiana, yo creo que yo soy el único extranjero que trabaja en Macro Colombia, para nosotros Barranquilla es una ciudad muy importante, sobre todo para las cosas nuevas, acá el consumo, la gente de Barranquilla, la amabilidad de Barranquilla, para nosotros Barranquilla es una ciudad muy importante, pero muy acogedora, ustedes son muy amables, esta ciudad es fantástica, si ves lo que se ha desarrollado en los últimos 10, 15 años, es realmente increíble. Yo viví en Colombia en los años 70, en los años 80, y después regresé hace 3, 4 años a Colombia, yo no podía creer lo que vivía en Barranquilla, es increíble lo que ha sucedido y cómo se ha desarrollado esta ciudad. Nosotros en 2019 empezamos, o seguimos desarrollando la estrategia de la empresa, hoy en día no necesitas pasaporte para venir a Macro, cualquiera puede venir, Macro es para todos, tenemos altos volúmenes de venta, pero también tenemos por unidad, o sea, puedes comprar una unidad o como puedes comprar por volumen. Los precios siempre son precios de mayorista, nosotros pretendemos tener precios muy competitivos, y en algunos productos somos los más bajos del mercado, entonces es una oferta que nosotros ponemos a disposición de familias, consumidores finales, etc., pero también los restaurantes, hoteles, caterings, los pequeños comerciantes, etc., el servicio al cliente, que el cliente se sienta en casa, también para nosotros eso nos da más alegría, ¿no? O sea, puedes solucionar los problemas, nuestros empleados están entrenados para eso, su mente está ahí para hacerlo más fácil para el consumidor. Uno punto de vista principal para nosotros es los empleos, generar empleos. Acá en la tienda 90 directos y unos 100 indirectos, pues en la empresa total en Colombia somos 1.600 empleados, y nuestro esfuerzo era no perder los empleos, y en tiempo de Colombia no lo hemos perdido, de hecho hemos crecido un poco, entonces llegamos a ese objetivo principal. Otros objetivos que tenemos acá obviamente es hacer el comercio, eso todo el mundo sabe que comerciantes necesitan las tiendas para hacer comercio, pero acá también la inversión es para contribuir con el medio ambiente, contribuir con los vecinos, sobre todo, digámoslo tranquilamente. La tienda vieja era una tienda que se volvió vieja y fea, ahora el aspecto lo cambiamos totalmente, hay que contribuir al área, al área verde, a la sostenibilidad, etc. Entonces hay bastantes razones por haber remodelado y haber invertido en esta tienda. La costa, sin duda alguna, es una prioridad para nosotros, acá hay turismo, hay una populación muy linda y grande, ya tenemos 6, 7 tiendas en la costa, y la marca es conocida, entonces sí, de seguro vamos a estar creciendo también en la costa caribeña. Empresa de retail como la nuestra, que no abre puntos nuevos, muere. Entonces nosotros constantemente hacemos eso. Sí, vamos a abrir el próximo año también. ¡Gracias!